Ed, esta es la temporada donde los padres están súper orgullosos porque sus hijos se están graduando. ¿Sabes qué se llama más padre, Ana? Que se le compres un coche nuevo aquí en Santa Cruz de Pleno por este gran logro. ¡Claro! Como este 2018 Kia Soul. Adentro de este coche tienes la cámara de reversa, la pantalla de 7 pulgadas, tienes todos los botones en el volante, el volumen del radio, tienes el Bluetooth para contestar el teléfono, para subir el volumen, para bajarle. Tienes todo accesible de un dedo. También tiene mucho espacio atrás. Si te fijas atrás tienes espacio para sentar tres pasajeros. Tienes cinco estrellas de seguridad. Vengan a visitarnos porque tenemos los 2018 Kia Soul por 0% de interés por 66 meses y el 1.9 por 72 meses o hasta $1,500 de descuento. Ya lo saben mi gente, visítenos en Centro Kia de Pleno.